Hola amigos como ustedes pueden ver las manifestaciones que realiza el pueblo son esparcidas por los policías corruptos que obedecen al sistema neoliberal. Es por eso que los ciudadanos buscan las formas de enfrentarlos. Ahora el pueblo está usando pintura para repeler a estos agentes quienes tendrán que retirarse por la falta de vision y sus hermosos trajes de negros ensuciaran. Es hora de que el pueblo use nuevas medidas de protesta en Ecuador. Unidos venceremos contra este gobierno neoliberal. Difundan el video para que tomemos acción utilizando este nuevo sistema de protesta con los colores amarillo azul y rojo. Gracias por compartir.